Hola chicas y chicos, yo soy Chelina Chelinita y esta es una reseña de los esmaltes cristal de Natura 1, así que no te lo pierdas y acompáñame. Hola, espero y se encuentren muy bien. Como ya lo vieron en el intro del video, esta es una reseña de los esmaltes cristal. Pero antes de que empecemos con este video, les voy a mostrar el labial que traigo el día de hoy. Es este de Una y es de los Matific, es en el tono Nude 8M. Así es como se queda, es un tono muy bonito, se ve muy sutil y me gusta mucho. Bueno, y ahora sí a lo que vinieron para ver este video de la reseña. Estos son los cuatro esmaltes que estuvieron saliendo en el ciclo 17. Son cuatro tonos y bueno, estos esmaltes nos dicen que son veganos, que no son testeados en animales, que son hipoalergénicos. Eso quiere decir que es muy baja la probabilidad de que nos dé una reacción alérgica. También dice que tienen un máximo brillo, una cobertura alta y uniforme. Su secado es en 60 segundos y que solamente necesitan una aplicación. Así que vamos a ver ese video para que vean cómo es que se ve con una aplicación o con dos. Y ya ahorita regreso a comentarles qué tal me parecieron. Como vieron en el pequeño clic que les inserté, con una sola aplicación quedaron uniformes y su cobertura fue alta. A lo mejor la que sí podría ser que necesitaba dos aplicaciones fue este tono, que es el tono cobre, que es este. Pero de hecho, yo creo que a lo mejor, porque sí se llegaba a notar un poco la uña, pero era muy sutil. Y pues siento que es el único esmalte que necesitaba de dos aplicaciones. De ahí en fuera, los otros tres esmaltes, con una sola aplicación quedaba totalmente cubierta la uña y uniforme. Me gustaron mucho. Ya saben que igual que los otros esmaltes, la brocha viene de esta forma. Ya saben, igual que los esmaltes que salieron anteriormente, el secado es muy, muy rápido. Es algo que me gusta de estos esmaltes. Mi tono favorito fue este, que es el Rose. De hecho, cuando yo los había visto, me gustaba mucho este, el Rogue. Pero ya cuando me los apliqué en las uñas, el que más me gustó es este, que es el Rose, que es este. Y sí siento a lo mejor un poco la diferencia de estos tres a este, que es el Rouge. Estos siento que tienen un poco más de brillo y este lo siento como que un poco más laqueado. No tiene ese mismo brillo que los demás. Y así lo siento igual en los labiales. Al igual puede ser por el tono. Y así que se parezcan estos tonos, a lo mejor podría ser un poquito estos dos, el que es el tono cristal y el Rose. Pero es muy poco lo que se llega a parecer. Al igual y si no quieren comprarse estos dos, yo les recomendaría más el Rose. Fue el que más me gustó. Pero igual el Cobre, está también, es un tono muy lindo. A lo mejor a mi tono de piel le queda muy, muy bien. Me han gustado más que los otros que han salido. Porque los demás siento que sí hay que darles dos aplicaciones y algunos tonos, hasta tres aplicaciones. Y estos con una sola quedan perfectamente bien. Aunque déjenme comentarles que antes de aplicarme estuve aplicando lo que es esta base fortalecedora. No sé si eso también haya ayudado a que quedaran más uniformes y con una sola aplicación. Y bueno chicas, ahora sí es todo por este video. Ah, pero antes no se olviden igual ver el video que les voy a traer la próxima semana. Porque es una sorpresa con una compañera acá de YouTube que se llama Valeria y es del canal de Ciclo Natura. Por acá abajito en la cajita de información se los estaré dejando. Pero bueno, ahora sí, me despido. No olviden de seguirme en mi Instagram que por acá de este lado se los estaré dejando. Suscribirse aquí abajito, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis videos. Y chau chau.